Y mueve la calderita, y mueve también los pies, y da que no me voy de siga, y olvida desde el exceso, me vea la cinturita, ¿viste? Hace tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio del mismo país, donde con mi esquina están cerca de mí, pisando mis... Dijeron el jamón, velando mi junto, digo quiero aguantar, ojo que me llevo, ya... A mí me encontraba caballo, y a veces en bicicleta, cuando tuve su pecho, yo fui muy atabancado, y moverme... Hoy en un pasado, hoy en tu casa, una muerte de la nena, una silla, que sí, que sí, que no creen, el rojo reto y el cielo, que sí, que sí, que no creen, el rojo reto y el cielo, que sí, que sí, que no creen, el rojo reto y el cielo... Y si pienso en la luna, y de su troma... Traía un hielo en sombrero... ¡M様, múst Eliza y el rojo reto y el cielo, que sí, que no creen... ...h勿 buenos deciros, lámps en la bolsad... "...hachanos con los empuellos en la bacha, para comiendo palomita y sobre el cielo sticker... Lo único que quieras estalla en mi veloz O nacer en la gata por la madrugada Deseando a que vuelvas contigo Y a la entreta a la noche de luna